Se va con el zapatazo y así lo consigue un debut soñado Marito con su primer partido Vaya primer partido, vaya debut con un gol espectacular Que goloso Marito Y el pase no se puede desperdiciar de ninguna manera A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Lechon, Marito, Marito, Marito jugo u think una, muchísima, granje tapero